La Autoridad del Ministerio de Salud de Río Blanco registra un 96% de rioblanquenses inmunizados gracias a la jornada de vacunación impulsada por el gobierno sandinista. Continuamos en campaña activa con la Jornada Nacional de Vacunación, en la cual el municipio de Río Blanco sigue activado, sigue cumpliendo con la jornada en los distintos colegios que aún no estaban visitados por los recursos Minsa. Actualmente llevamos un 96% de la Jornada Nacional cumplida. Con un 96% avanza la meta de la Jornada de Vacunación contra 16 enfermedades en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa. Bueno, es importante porque estamos previniendo algunas enfermedades, recordemos que viene el invierno y a veces vienen muchas enfermedades virales y eso es bueno, lo que se está haciendo a tiempo. Sí, veo que lo están haciendo correcto y es lo mejor que hay que atender bien a nuestros estudiantes. Dicha estrategia tiene como objetivo aplicar 14.500 dosis de vacunas, por ende 14.000 ya han recibido la dosis. Desde Río Blanco, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.